La historia continúa La historia continúa Aquí está Una de las grandes agrupaciones Que lleva consigo El estandarte de la música norruteña Inspirados con los grandes De la música norruteña Yo sé que al verme me muestras Disgusto Y yo compro unas parcelas De un ranchito abandonado Portadores de un estilo diferente Gracias a su público y sus éxitos Ellos se han posesionado Ellos se han posesionado De todo un territorio difícil de dominar Esta es Parrete de su historia musical Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Dímelo ¿Por qué no dices que todavía no me quieres? Voy a conquistarte De una vez te digo En mi pecho un San Juditán Un barache de tres piquetes Y un sombrero panameño Por ahí se rentó una casa Se que se roba la luz Y muy poco abre la puerta Porque sale olor a luz En los ranchos de la sierra Bonita se ve la siembra Siempre llevando en su corazón El recuerdo de un entrañable amigo Y pionero de esta agrupación Que desde el cielo Aún se escucha su canto Juanito Juanito Ramos Escenarios impresionantes Son los que han sido testigos De su música norruteña Ahora con ustedes La nueva promesa norruteña La nueva promesa norteña Intruso de Nuevo León Un grupo lleno de talento Versatilidad Y con orgullo mexicano Intruso de Nuevo León